Así la tiene el conductor, una de las máximas valoraciones en eficacia Y Mariano para tres, triple Y quemarres Pelota larga el perímetro para Lucas Mariano que se levanta por tres, caño y afuera Otro rebote para Mariano En cristal ajeno ya cobrar, clinkaja Mariano, va Lucas va Frente a la intensa marca de Acevedo va Lucas Mariano O doble y a la línea de libres por el bonificatorio Lo llevó hasta el fondo en el corazón de la pintura Lucas Mariano Con esa potencia que tiene, ahí vemos la repetición Termina definiendo de mano con... Para el jugador Robinson, no había falta del jugador Smith De pique para Pérez, Tapia Tremenda tapa bien arriba, techos Lucas Mariano en el rectángulo de juego en Franca De Jackson y ahora Jorginho, corre la cancha en el costa a costa Mariano, o doble Marrón en el corazón de la pintura y buena salida del jugador Edu en defensa, roba Edu, voladita para Mariano, doble Robo de Edu y anotación de Lucas Mariano La asistencia de Edu para Lucas Mariano La tiene el base, penetra, descarga con Lucas Mariano triple Y quemar... El bombazo Argentino cruza campo ofensivo, va a escala en el uno contra uno Marcio, extra pase con Smith, este juega con Jackson Lucas Mariano triple Y quemar... Otro bombazo para Lucas Mariano en el partido Jorginho, se amaca frente a la marca de Sánchez Lucas Díaz, voladita para Mariano Lucas Mariano pasa de largo Eric Anderson Penota para Lucas Mariano Que le entierra hasta el fondo Tremendo martillazo del interno Lucas Mariano